Estos primeros días de agosto casi no han sido suficientes para ultimar los detalles en los preparativos de las diferentes actividades en honor a la patrona de la ciudad de Guatemala, la Virgen de la Asunción. En el interior del templo ya se encuentran casi listas el anda procesional de la Virgen que recorrerá las principales calles aledañas y del centro histórico este próximo 15 de agosto, a partir de las 6.45 de la mañana. Además de acuerdo con el programa se realizará una magna celebración eucarística en la Catedral Metropolitana a partir de las 10 horas. Estas celebraciones también representan una oportunidad para comerciantes quienes tienen a la venta dulces y platillos típicos en las afueras del templo y que hacen una invitación a participar de estas celebraciones y de la feria. ¿Qué producto es el que tiene usted a la venta para los visitantes? Pues aquí tenemos un poquito de dulce, panitos típicos y dulce típico, todo lo que es típico aquí los estamos esperando a la gente para que venga a visitar a nuestra patrona Virgen de la Asunción. Pues aquí los estamos esperando, está muy silencio pero primeramente Dios con la ayuda de Dios que le dé salud a la población en general. Aquí los tenemos esperando con los brazos abiertos. Telediario, información actual.